Y dice Está para ti, Chorchis Y en este temita con bastante cariño para todos ustedes Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos Dámelo, sufriendo y estoy en este acercé Preso aquí estoy, sin motivo ni sin razón Condenado por terror, como un animal estoy Entre rejas Sufriendo y vengo en este acercé Cuando salga de esa cárcel, se vivía Ay, mi madrecita, llora todo el duelo Ya no llores, madre mía, que muy pronto ya saldré Sufriendo y vengo en este acercé Cuando salga de esa cárcel, se vivía Ay, mi madrecita, llora todo el duelo Ya no llores, madre mía, que muy pronto ya saldré Virgen de la Mercedes, patrona de los reclusos Dámelo, sufriendo y vengo en este acercé Preso aquí estoy, sin motivo ni sin razón Condenado por terror, como un animal estoy Entre rejas Para mi casa, Juancho y para mi cabezón Y para mi cabezón, la gente verá de Santanita Y dice Sufriendo y vengo en este acercé Sufriendo y vengo en este acercé Cuando salga de esa cárcel, se vivía Ay, mi madrecita, llora todo el duelo Ya no llores, madre mía, que muy pronto ya saldré Para Zuni, para Richard Y para Eli, Julito Labarte Y no va a ser Sufriendo y vengo en este acercé Cuando salga de esa cárcel, se vivía Mi vida, cambia Ay, mi madrecita, llora todo el duelo Ya no llores, madre mía, que muy pronto ya saldré Va para ti, Juan Morales Y para Michelle, y para mi causa, el Cholo Calín La gente de San Juan de Miraflores Y no va a ser Pericote en la cumbia Para Chorchis Para mi causita, Chorchis, lo máximo Y para la solterita, Milagritos Bailando con mi causa, Chorchis Chorchis, te le encargo Te le encargo, Chorchis, te le encargo La cuida, por favor Chorchis, te le encargo Te le encargo, por favor Ella tiene que llegar feliz a su casa Buena, y vencitos Buena, y vencitos Elena, y vencitos Elena, y vencitos Pericote en la cumbia Con cariño Chirina, y Para mi causa, árabe Y para Jimmy Esa, Katia Amigos, queridos, queridos, amigos Ustedes me fueron, 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 hermanos Porque no han venido a verme Eso ya no quiero alcanza Yo la lloro y desgracia Amigos, queridos, queridos, amigos Este tan solo es triste Pero lo que más me duele Ustedes ya me olvidaron Y yo quiero, quiero tanto Así es la vida que voy a hacer Solo me ruego Seleva el cielo Por mis amigos Que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo me ruego Seleva el cielo Por mis amigos Que no le pase lo que me pasa Buena patria Para Luisito Y para Bully La gente apulenta Y dependiente Con cariño Henry Si le queda en la calle Buena Juancho Buena Juancho Buena Juancho Los solteritos Los solteritos Amita Yamira Es el cabezón Maricón de la copia En tu corazón Buena Juancho Amigos, queridos, amigos Ustedes fueron con un mar, hermanos Porque no han venido a verme Eso ya no quiero alcanza Yo la lloro y desgracia Amigos, queridos, amigos Estoy ya solo y triste Pero no hay más me duele Yo sé que me olvidaron Y yo digo que no quiero alcanza Así es la vida que voy a hacer Solo me ruego Seleva el cielo Por mis amigos Que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo me ruego Seleva el cielo Por mis amigos Que no le pase lo que me pasa Oye, qué buena Pericota de la cumbia Para ti, Katia Chanchito y para mi madre Mi magrina Yési la alebreña Para papina Lucero Y su amor Mola De Popó Milaros María y Juanita La verdad Síguela ¡Gracias!